Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues, en esta ocasión como están viendo pues estamos en Reckens Live, nuestra serie de Minecraft Survival y pues como verán, nos quedamos aquí en la minita esta picando hierro ahí me dieron unos tirones como verán como ven, ahora no tengo los shaders, ya que probablemente deje de usarlos por un tiempo, no sé hasta que, no sé, se me arreglen los problemillas de los errores gráficos estos que no sé por qué pasen y este y pues, que sí ahora no voy a estar usando los shaders también algunos decían que no estaban acostumbrados a los shaders y que se les hacía un poco incómodo, así que los quité también sé que a muchos también les gustaban los shaders, pero bueno pues que, que si les gustaba pues lo siento porque ahora no los tendré también era un poco incómodo este, no sé que se viera así los shaders tipo no sé, distorsionado así que pues, por ahora los voy a dejar después si, si soluciono todo también este, para que el Optifine este, tengo que solucionar el problema del Optifine ya que tampoco me dejaba eh, tener a Optifine cuando usaba los shaders por un error en la 1.8 no me dejaba, en otras versiones sí, pero en la 1.8 no así que bueno, por eso es lo que, lo que digo y pues espero que que entiendan mmm, pero bueno pues espero que aún así les les entretenga la serie yo, yo espero que sí así que nada, vamos a comenzar con el capítulo de hoy como ven nos quedamos aquí en la, en la mina esta si me oyen un poco raro es porque estoy algo algo enfermo así que pues, eso eh, espero que no se note mucho pero si se nota pues es por eso y pues, eh tenía esperanzas de que haya diamante aquí ya que era lo que necesitábamos obsidiana ya tenemos para hacer el portal al, al Nether así que todo bien, todo bien nos salió bien eh, la, el, el anterior capítulo nos salió muy bien eh, eso sí y pues también agradecerles mucho por el apoyo ya que ya llegamos a mil suscriptores así que muchas gracias a todos eh, los que apoyan el canal diariamente eh, pronto estará el especial que pues ahora no quiero dar spoilers pero pronto estará eh no sé los cuantos los subo pero pues los estoy preparando más o menos eh, así que pues se va a ver especial se va a ver especial así que pues sí muchas gracias por, por su apoyo la verdad que sin su apoyo pues el canal no sería nada desde nunca así que vamos a ir explorando por aquí eh, tengo una esmeralda eh, no sé si hayan notado cuando la agarré cuando estaba comentando lo de los shaders y eso por allá por allá por allá por atrás eh, hay un creeper ahí tengo el pack de texturas de Super Reckens y voy a matar este creeper la verdad que me gusta mucho no sé me hace ilusión ahí tenerle los mil suscriptores ya que siempre quise tenerlos desde mis inicios del canal era la meta más grande que tenía creí que iba a tardar iba a tardar años en en completarla pero al parecer fue más rápido así que pues eh, pues no sé estoy muy eh, muy feliz por eso ¿qué es eso? lol no sé qué es eso mmm a ver voy a buscar a ver si hay algo mira, un creeper creeper, madrón block hit block hit no lol toda la experiencia lol bueno, bueno, bueno bueno, no me quitó tantos corazones así que menos mal ahí está no lo puede matar con el block hit que mal así que voy a ir a buscar de nuevo por la lava a ver si a ver si puedo encontrar el el hierro este el hierro este que me hacía falta así que voy a quitar algo de carbón por aquí creo que eh para no tener que estar picando tanto pues agarro aquí algo y pues ya ya no tengo que estar picando tanto pues el portal ya lo tenemos eso sí eh, nos haría falta el el pico de diamante que no sé dónde podría estar así que voy a regresar por aquí que si es por donde vine no, no, no ¿qué estoy haciendo? creo que estoy yendo por otro camino creo que era por allá o por acá sí, por acá por acá creo que sí sí, sí, sí a ver voy a quitar toda esta resta que no, que no creo que necesite tanto la verdad pero pues al menos me da experiencia y eso me sirve para encantar cosas que también si encuentro diamantes que es lo que más necesito eh, ya podría encantar así que a ver si puedo encontrar algo de diamante como ven también había mucho hierro eh, ya llevamos 28 aquí en esta simple mina y hay mucho más eh, por atrás y estoy viendo que había mucho eh, atrás así que voy a poner aquí un tipo camino quitar con el pico de piedra para que no se me desgaste el de hierro por ahora o bueno voy a gastarme mientras el de hierro este para picar más rápido que no se haga tan pesado a ver ahí nada que me interese mucho ahí hay más hierro mmm diamante es lo que nos haría falta pero diamante no, 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 no no tengo aunque podría agarrar lava y hacerlo el portal así a la a la antigüita eh que es otra manera no sé saben que se pone no sé se pone la lava y después el agua y así se obsidian hasta formar el portal no sé cómo podría explicarlo hasta hacerlo aquí hay más lava así que podría haber diamante por aquí ahí medio corazón no está mal eh medio corazón no está mal porque no me quito mucho mmm eh voy a subir por aquí bueno ahí como ven hay más hierro hay muchísimo hierro por aquí por esta mina así que me gusta me gusta me gusta así que voy a quitarlo todo el hierro de aquí ahí ahí y ahí bien bien eh y pues necesitaría encontrarse diamante por favor vamos que voy a agarrar todo el hierro de una vez para no tener que regresar soy muy avaricioso ajá me quito todo así ya no nos va a hacer falta en la serie y pues genial yo lo que quiero es el diamante pero quizá que que voy a hacerlo así a la a la si pico de diamante pues quizá que lo haga pero pues es que también necesito diamante para la mesa de encantamiento mmm necesitaría diamante así que pues necesito encontrar a ver voy a buscar por aquí a ver si no hay a ver voy a quitar un poco por aquí lol lápiz bueno ya lápiz estoy viendo que ya no nos va a hacer falta la verdad para encantar así que por un lado está muy bien pero por otro lado necesitamos el diamante joder así que voy a quitar todo esto por aquí menos mal que no sea el nether y no cayó la lava uff no pues aquí está muy peligroso mejor por aquí a ver voy a quitar todo esto aquí a ver que capa estamos la capa 10 11 11 3 lol lol espero no morirme ahí de aquí como ven ya estamos en la capa 4 y por eso aparece la bedrock y pues me la estoy jugando la verdad voy a picar por aquí porque quiero encontrar diamante urgente uff uff lol me la jugué a ver voy a quitar todo esto a ver si encuentro por favor un diamantito bueno voy a dejarlo esto por aquí a ver quita 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 necesito diamantes lol es que aquí creo que tenemos todo nos lo da pura lava por ejemplo lol si 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 lol 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 di que son todos los que necesitamos si 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 lol gg lol lol tenemos para el pico de diamante y la mesa de encantamientos oh my god ya 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 con eso con eso me doy la verdad para este episodio lol lol super super vamos a subir por aquí subimos por aquí pues 10 minutos de episodio lol que se pasa el tiempo aquí en ese episodio pero aún no se acaba aún no se acaba todavía voy a ir a subir a hacer el portal a ver no no este no se rio de antes o si no 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 se rio de antes lol a ver voy a subir no 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 aquí creo que aquí si era si 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 era por aquí si si y aquí aquí si 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 bien 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 voy a quitar los hornitos por aquí 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 y aquí y bueno pues voy a hacerla eh a ver me sé de craft yo tengo dos eh porque hice dos en vez de uno pero bueno eh voy a hacer el pico de diamante y ya tendríamos todo para lo que necesitamos necesitaríamos libros para lo de la mesa esta mientras voy a dejar el hierro aquí cocinándose mientras pico el carbón me llaman por Skype ya está mmm y pues a ver ya tengo ya que tengo el carbón la la se me traba la lengua ya que tengo el carbón aquí voy a poner el hierro aquí 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 ya está eh y voy a picar aquí bueno la bueno el truco para que no se te vaya nada de oxígeno yo voy a quitar el F3 es hacer esto poner la agua aquí y pues picar aquí así ya si hay lava por abajo ni tú te matas ni tampoco la obsidiana cae ya que el agua tiene la eh gravedad más rápida que la obsidiana y eso hace que como ven no se caiga eh pues la obsidiana para la lava y pues eso es un buen punto para esta serie así que vamos a picar por aquí mucho mucho obsidiana eh si quieren adelantar un poco el video pues adelanten eh yo estoy eh de acuerdo con eso ya que pues esta parte puede ser un poco pesada y pues como los de Recans Life no eh no los edito ya que pues haría más peso el video y se y se me haría más bueno tardaría más en subir más horas en subirse y pues como no se necesita la verdad mucho realmente pues así lo dejo todo además para que vean que todo lo hago así en directo y pues no hago ninguna especie de trampas ni nada de eso también ayuda para eso así que voy a quitar mmm necesito diez diez para el portal que son tres dos tres tres dos y dos que son diez más aparte lo de la mesa de encantamientos vendrían siendo unos catorce creo que de obsidiana así que voy a picar unos catorce de obsidiana por aquí y voy a seguir picando hasta hasta conseguir esos catorce de obsidiana que necesito para completar nuestra misión de hoy la 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 ahí se está considerando nuestro hierrecito vamos que estamos fallando pues ha salido muy bien la serie la verdad eh es la primera serie de survival que hago y también así que yo juegue realmente en minecraft pc pues eh que juegue seriamente porque ya había jugado en otras plataformas como xbox y eso pero empecé así que jugar a una serie survival normal ir a land etc no nunca había jugado ninguna así que es mi primera pues realmente mi primer survival y pues no está nada mal para como voy creo que no está nada mal así que pues solo nos faltan dos de obsidiana dos y ya después vuelvo a la mina si quiero más obsidiana ya que pues está ahí a un ladito de nuestra casa así que no tenemos ningún tipo de problema no no nos fuimos tan lejos de la casa ni nada y como ven ya está todo el hierrecito preparado bien ya está con eso me voy a llevar todo esto esto y esto ya está eh me voy a llevar bueno con el diamante más rápido mis hornos y la mesa de crafteo bueno pues ya con todo esto vamos a subir y genial eh mmm ah tengo grava así que podemos hacer el mechero ya está favor uno de grava ahí bien que suerte lol ya tenemos para el mechero y pues creo que este episodio voy a subir arriba y lo voy a terminar pues haciendo la la mina bueno la mina el portal yo creo que sí lo voy a terminar haciendo el portal eh no nos hemos perdido ese es un buen punto porque casi siempre termino perdiéndome en las minas bien a ver por aquí creo que sí es por aquí y que no bueno no 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 creo que no es por aquí a ver voy a mmm a ver voy a ponerme esto aquí la cobble y voy a mmm es que no sé por dónde era para regresar a casita ah por aquí por aquí por aquí sí sí lol es que era por atrás y ni me di cuenta de que había aquí la la está tipo eh cavación que hicimos a ver aquí había un truco para no tener que quitar tantos bloques que era esto esto y esto eso ahí está si no iba a tener que estar quitando bloque por bloque y pues ya genial genial vamos a subir hasta la superficie vamos lol picamos mucho eh la verdad picamos mucho ya van como 15 minutos de video así que nada mal para este episodio que hicimos muchas cosillas y pues voy a hacerlo aquí el portal eh aquí aquí ponemos uno aquí otro aquí uno dos tres uno aquí uno dos uno aquí bajamos con precaución ay 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 me equivoco ahí a ver quito esto es no bueno por lo menos trajimos lo de la mesa y bien ya tenemos nuestro portal al en ya al leder perdón solo falta activarlo que vamos a hacer ah bueno pues aquí tenemos esto oh my god tenemos todo a mano el mechero me gusta mucho como es y listo nuestro portal al en gg bien pues vamos a quitar esta obsidiana que lo puse por equivocación así que lo quitamos bien y bueno pues ya tenemos nuestro portal al en ya tenemos para la mesa encantamientos mucho hierro mucho de todo la verdad un episodio muy productivo what the fuck con esa araña lol pues un episodio muy productivo de los más productivos hasta ahora creo a lo que recuerdo yo creo que ha sido de los episodios más productivos de toda la serie así que pues miren esto tenemos aquí este para ladrillos pues voy a hacer otro cofre no sé si tengo de estos robles para plantar árboles voy a hacer un cofre aquí guardar todo esto que no necesitamos por aquí esto esto me lo llevo por aquí esto aquí esto aquí y esto aquí y mira pues podemos plantar árboles por aquí y pues para terminar el episodio plantamos dos arbolitos por aquí que ya deforestamos toda nuestra humilde ciudad bueno ahí hay más pero pues no quiero ir hasta allá está muy lejos mejor los planto aquí y pues nada eso ha sido todo el episodio de hoy como ven aquí tenemos nuestro cordero cosidito espero que les haya gustado no olviden dejar su like comentar suscribirse si aún no lo están y pues nada nos vemos hasta el siguiente video del canal adiós chau super like 15 super likes para el siguiente episodio y mis redes sociales en la descripción por si me quieren seguir pues chau 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 chau